1. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 1. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 2. Él me podrá decir, Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. 3. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. 4. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 5. Feliz Señor el pueblo que te alaba y que a tu luz camina. 6. Que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. 6. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 7. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 7. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 7. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 8. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 9. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.